Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial ¡Suscríbete! 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 José, primer partido por la asistencia, ¿cómo te hicieron? Bastante bien, bastante bien. Fue un partido complicado por el clima y... bueno, hicimos lo que practicamos todos estos días con el profe y fue bastante bien. el gol y la victoria. Bueno, el gol y la victoria a la escuela, que es lo que estamos representando a mis papás y a mi novio. ¿A qué aspira el colegio Javier? Aspiramos a ganar, siempre a ganar. Dejar el listón muy alto y bueno, a ganar.